Oh, oh, we're in trouble Pues ha llegado la hora de empacar Tengo un pan dulce Y tengo que limpiar Creo que acaba de llegar el comedor nuevo Fue la gato, mi amor Hola, buenas tardes Lo más que pueden estar es un trapito y ya Vamos a quitar esto primero Allí dice Árbol falso No se rompió Ups No se rompió No se rompió No se rompió Ay, es que tengo sueño Diario tenemos sueño Hoy sale un video Acabamos de ir a buscar una mudanza Y están muy caras, oigan Ay, sí, pero yo, ¿qué será? Yo digo que es como de 8 toneladas Ah, de hecho yo había empezado a grabar para contarles que íbamos a ir por una nieve Y que como ahora soy queretana Y que como ahora soy queretana, iba a pedir de mantecado Ah, ya me ganaron Ya me gusta de mantecado Ah El ánimo Miren el ánimo Miren el ánimo No sé si se grabó bien Esas nieves son buenas Sí, baratitas, ¿verdad? El peregrino se llaman En la esquina del Mercado de la Cruz 15 de mayo ¿Y qué calle es esta? Ay, no la sé ¿Quién sabe? Ya como helado de mantecado Que antes, pues Para mí mantecado era como otra palabra de decir helado Porque hay muchos países en los que al helado le dicen mantecado Y aquí es un sabor que es como vainilla Como con frutas secas Está muy bueno, la verdad ¿Qué más? También ya como garbanza Y... Pues sí, las delicias queretanas que ofrecen aquí Que llevo como 2, 3 meses con antojo de garbanza Pero Jessy no dejaba comprar Porque decía Ay, el COVID Y no sé qué Y decía, bueno, pues la lavamos Pero así es ella Ahí viene el helado Míralo 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 Su cara de loca ¿Qué estás comiendo? Mantecado Ya les expliqué Con bonito de color Ya les expliqué Y este es guanábana Guanábana De guanábana verde Sí Y le digo, es guamicha Y dice, no, es guanábana ¿Yo no lo menudo? No No Hola, vamos a comer Lulu Lulu Es bien rico Dumplin recién hecho Y kimbap de atún Y de carne con queso Algo ligerito Sí Ya nos cayó la lluvia Ya Provecho Es la hora de la comilona Otra vez Buenos días Le voy a bajar Porque si no me quitan el copyright Sí Vamos en camino a la casa nueva Que en realidad no es casa Es un departamento Sí Y vendí mi escritorio El comedor Se deshacía Por años Nos va a reclamar Ese escritorio El comedor no Porque ese ya le traía ganas ¿Verdad? Sí Y aparte no cambia El escritorio ya se deshacía ¿Verdad? Pero por ella decía que no No porque estuviera mal O sea Con tres claritos quedaba O sea Era de que Ay ya Ahí está ya ves Mi cama no se deshace Pero todavía no necesitan Enclavitos Es la pena Me lo deshacía Tiene un resorte ahí Que una vez se me encajó En la pierna Pero ya lo volteé Y ya me estaba Dilegada Le mató ahí la pierna Ese era de Sofi Creo que Ay Sofi ¿Nunca dormía ahí? Pues no Pero Por lo mismo Porque una vez Se lo encajó también Y pues ya vamos En camino ahorita Tenemos que estar ahí A las doce y media Porque según era A las doce Pero nos la cambiaron Así es que Nos da tiempo De pasar por una bebida ¿Y es de hola? Que bueno Ya nada más Pagaremos Gracias Yo si alguien sabe Si alguien tiene Un puestecito De garrancha O algo Si va a estar Y la quiere contratar Está disponible La muchacha Estoy en constante Movimiento Está tan altada Sí Un poquito Y a veces No hay constante Movimiento La mayoría De las veces No hay constante Movimiento Pero De vez en cuando Subtitulado Adivinen Aquí se le habió el ¡Dinero! ¡Para la casa! ¡Y ya casi llegamos! ¡Está muy lejos! ¡Qué tonta! Y dije, no se me va a olvidar. Ya no vamos a pasar por el cafecito. ¡Estupida! ¡Estás como la señora de ayer! ¡Y luego! ¡Chau! ¡Bye! ¡Bienvenidos a la Escuela de Sofía! Y de aquí es súper cerquita. Sí, de aquí ahorita van a ver. Esta es la fila. Esta es la fila. Por eso te quería rebasar para formarse. Esta es la fila de invitados a Cibata, amigos. Ya vamos avanzando. Otro poquito. Pues son las visitantes que residen. Pues es que vienen todos los que traen mercancía a vender aquí a esta ciudad. Para que ya no tenga uno que salir. Todo lo que se siente. Ajá. Oigan, otro punto a favor de aquí. Es que nos queda 15 minutos del aeropuerto. Ya no nos queda 40 minutos. ¿Quién sabe cómo pasamos antes de que nos lleguemos al aeropuerto? No, cállate. ¿Huele como a kimchi, no? No, huele a... Huele a... Huele a... ¿Cómo sabes a qué huele a lo humano quemado? ¿Has ido a un lugar donde queman humanos? Ahí el ese es la... Se llama crematorios y no huele a crematorio. No, huele como a gajas y cosas que mamás. No sé, pero aquí... Huele a crematorio. Ahora sí, vean. Entramos. Ahí está la... Ahí está una entrada a la escuela. Ese es el edificio de Sofi. O sea, el de su carrera, pues. Y aquí está una... No hay gente, Sofi. Ahí, Sofi. ¡Oh, ya empezamos! Hay una subidita. Donde está la farmacia. Miren, venimos. Mira, ahí venden tacos. ¡Ay, esto está como aquí! Sí, 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 sí. ¿Cómo hacia abajo está? Miren, qué vista. Toda la ciudad. ¿Por qué no? Ya, lo que sea será. Y te cuesta. Creo que vas a ganar. Ya, mejor movida a los 35 que a los 36. Todavía estoy aquí. Se sienta que voy a ir para abajo. Es que está muy bien. Este es el edificio. Y ahí está la escuela de Sofi. Bienvenidos al nuevo hogar. El cuarto de la chiquilla. Su baño. Su baño. Su baño. Mi cuarto. Mi baño. Una parte que no sabemos qué significa. También. Cocina. Cuarto de lavado ahí. Sofisticada ahí. Sí. Sala comedor, sala de juntas, estudio para grabar todo. Todo. ¿Y esis? El cuarto que no nos quiso dar. Obviamente este cuarto tiene una vista increíble. Ella tiene walking closet, su baño. Y ella no tiene tina que no le gustaba. Y ya. No hay nada más. ¡Listo! Las sillas. Las sillas nuevas. Que no habían visto. Listo. Nos echabas pleito que te decíamos que no iban a caber y decías que era porque te odiábamos. Y que odiábamos tus muebles. Ya ves, tú necesitas más una cama que yo. La mía sí cabe. Ya me dimos, ¿verdad Sofí? ¿Qué? Que mi cama sí cabe. Sí. ¿Cuál? Te miren el gimnasio de la casa. Sí. Ah, y yo me voy a echar. Y yo me voy a echar. ¿Y si las buscas? Ya lo tendrían. ¿Y si las buscas? ¿Y si las buscas? Sofí mamada, próximamente. Sí, no me necesitas que seguir aquí, la tía. Y luego, ¿qué es eso? O sea, fuera, porque de verdad se ve bien feo. O sea, no me voy a echar. Miren, también, también tiene bodega para las chunches. ¿Sabes qué es lo bueno? Que, por ejemplo, te incluye lo de la cortada del pasto y la regada. O sea, la limpiada de afuera. Sí, del pastito. O sea, sus servicios sí están buenos. Sí, la verdad. O sea, está chiquita, pero sí está muy buena. ¿Verdad que sí estaba chiquita de lo que te la imaginabas? Sí, sí, sí. O sea, mi cama va a quedar, o sea, si me queda esa cama va a quedar, me va a quedar un espacio así de cada lado. Y digo, no tiene chiste que tengas una cama tan grande, tampoco, si no la ocupas. Y ya está del lado. Sí. Vamos a comprar dos. Una de ella y una mía. Ya nos hace falta, mamá. Tenemos que descansar muy bien. Gracias. 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 Gracias.